Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, bienvenido Ricardo. ¿Me escuchan? Ok, gracias Alfredo, bienvenido. Bienvenida Isabel. Vamos a esperar unos, eh, un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Eh, solamente comentarles de que a estas horas de la noche, eh, por donde yo vivo, pues, está lloviendo, ¿Verdad? Entonces, este, esperemos que no se nos vaya a caer el internet. Ok. Buenas noches, Ricardo, nuevamente. Ok, esperemos que no se nos vaya a ir el internet, ¿Verdad? Cualquier cosa, si en un dado caso hubiese algún corte de electricidad o no hubiese, eh, internet, pues, este, eh, esperemos que no para no perder nuestra clase de día de hoy. Ok. Muy bien. ¿Será que los demás no habrán entrado por lo mismo de las lluvias? ¿No? 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 Muy bien, vamos a comenzar. Eh, Isabel, bienvenida. ¿Verdad? Vamos a comenzar entonces, eh, con la clase del día de hoy. Como siempre, ¿Verdad? Vamos a tener la sesión, eh, el nombre de la clase, el tema, el objetivo, vamos a ver teoría, eh, vamos a ver el desarrollo de la, en la práctica, vamos, hoy sí vamos a tener un mentímeter, la zona de preguntas y correspondiente el cierre, ¿Verdad? Vamos a ver, ojalá que se puedan incorporar otros compañeros para que el mentímeter sea mucho mejor y más dinámico. Ya les voy a, a mostrar de qué se trata el mentímeter. Vamos a comenzar con la teoría y hoy comenzamos la clase número dos. Siempre, aquí disculpen, es sesión, siempre sección uno, ¿Verdad? Ay, disculpen, ahí se me fue el número. Función indirecto, pero ahora con validación. Vamos a ver si se recuerdan lo que vimos el día de ayer, que quedó con duda, ¿Verdad? Ajá. Sí, no tenga pena, Miriam, bienvenida. Está justo a tiempo, cualquier duda, no me lo, no, no duden en preguntar, ¿Verdad? Bueno, este es el tema, función indirecto con validación. Ahora, ¿Qué vamos a perseguir? ¿Cuál es el objetivo que nosotros vamos a perseguir? Y es que logremos que ustedes utilicen la función indirecto con la herramienta validación de datos para crear listas desplegables y darle dinamismo a la búsqueda de información en las hojas de cálculo. Vean, sin haber este, visto el video, pues, el día de ayer me quedó una duda, ¿Verdad? Si se recuerdan, de que cómo hacer para que nosotros hiciésemos dos listas y esas dos listas de igual manera poderlas dinamizar o usarlas fuera como parte de una base de datos, ¿Verdad? Para llamarla desde la misma hoja o desde otra hoja y hacerla funcionar dentro de nuestra hoja de cálculo, ¿Sí? Siempre usando la función indirecto. Vamos a continuar. Acá tenemos la función indirecto, ¿Vean? ¿Sí? Pero ahora lo vamos a ver con validación en Excel, o sea, validación de datos. Muy bien. Realmente la combinación de la función indirecto con esta herramienta como dice acá, crea dinamismo. Fíjense bien, esa palabra, recuérdenla, por favor. Crea dinamismo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ayuda la validación a crear listados, ¿Sí? En este caso, podemos nosotros crear una lista y de esta poder escoger algunos valores de los cuales nosotros queremos que Excel nos muestre a nosotros como un valor determinado. de tal forma que vamos a usar el rango que utilizamos en validación de datos, ¿Verdad? Con la función indirecto, creando lo que dice ahí, una lista desplegable sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. O sea, que nosotros creamos, una vez trabajado esto, creamos lo que sería la lista desplegable. ¿Verdad? No sé si se recuerdan bien de lo que es la validación de datos, ¿Verdad? Si no se recuerdan, pues vamos a ver un poquito ahí y si no, pues me confirman y les comparto video de YouTube, de nuestro canal de inglés corporativo, donde tenemos el tema de validación de datos de Excel Intermedio. Entonces, si no se recuerdan, me ayudan solicitándome dicho video, aunque considero que los que están aquí es porque pasaron por Excel Intermedio. Entonces, continuemos. Vamos a ver un pequeño ejemplo donde tenemos, este es el ejemplo del, de la plataforma, ¿Sí? Y es que tenemos una lista de, una tabla del nombre del curso y los cupos disponibles, ¿Sí? Entonces, el usuario lo que debe de hacer es seleccionar de esta parte de acá, lo que es el, de un listado, una opción y va a ver el cupo disponible. Pero esto se hace aquí a través de una función indirecto y acá se hace a través de la validación de datos, ¿Sí? Entonces, Excel va a devolver la cantidad de cupos disponibles cuando nosotros cambiemos la opción de Excel básico por cualquiera de todas estas opciones que se ven acá. ¿Sí? Ahorita quizás usted va a decir, oh, así como se ve, como que no se logra entender mucho. Pero a la hora de que ya vayamos a la práctica, ustedes van a decir, wow, qué bien, qué buena herramienta y qué combinación. Bien, porque vamos a ver la función indirecto y además de eso, pues, abonando y fusionándolo con validación de datos. Prosigamos. Véanse que la creación, aquí hay un tema que debemos de tocar y es la creación de nombres personalizados. Hay dos formas de realizarlo, ¿Sí? La primera es escribiendo el nombre que le queremos asignar a la celda a través del cuadro de nombres de Excel. Y el segundo a través de un menú en donde nosotros encontraremos el mismo nombre de asignar nombres. Entonces, eso lo podemos hacer para no, para evitar, para que evitemos, ¿Verdad? Que haya un desplazamiento de celdas y las celdas se muevan y obviamente se pueda perder alguna, algún valor, algún dato ahí, que para eso existe la función indirecto, ¿Verdad? Que fija específicamente el valor a la celda. ¿Sí? En todo caso, nosotros ya cuando lo veamos en la práctica, pues usted fácilmente va a decir, ok, se lo vamos a hacer de esa manera, ¿Verdad? Para fijar esto. Y sí, es importante que creemos esos nombres, ¿Verdad? Personalicemos esos nombres para que más adelante nosotros podamos usarlos para este mismo principio del tema de función indirecta. Proseguimos. Y la aplicación indirecta, como lo habíamos visto anteriormente, es usando la función indirecta a través de una referencia, ¿Verdad? Que en este caso la referencia será la celda donde esté la lista. O sea, SF5, que ustedes ven ahí, ¿Verdad? SF5 debe contener la lista de la búsqueda que nosotros queremos realizar. Para obtener al final, en este caso, los cupos disponibles del curso seleccionado. Esto lo hace retomando el principio del ejemplo que vimos acá, donde mencionábamos el nombre del curso y los cupos disponibles. Recuérdense que esta es la estructura o sintaxis, ¿Verdad? de una función indirecta, ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? Vamos a ver quiénes se han incorporado ya, veamos. Milton Ponce, Isabel, bienvenidos a Jacob, Alfredo, ¿Verdad? Ricardo Rosales creo que no estaba o sí ya estaba. Vamos a ver. Ah, sí ya estaba. ¿Verdad? Bienvenidos a los que se acaban de incorporar, ¿Verdad? Espero que se estén refrescando con esta lluvia ya que acá está lloviendo en San Vicente. Un saludo desde acá, ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta relacionada con la función indirecta de la clase anterior, ¿Sí? Ya que si hay dudas allá, cuando estemos trabajando acá con esta función y la combinación de validación, podemos encontrar o vamos a encontrar cierta erosión del conocimiento, ya que vamos a tener problemas para comprender la aplicabilidad que tiene la validación con la función indirecta. No sé si tienen alguna alguna duda con respecto al tema de la clase de ayer. ¿Dudas? No hay ninguna duda. ¿Se entendió lo de la función indirecta el día de ayer? No tengan pena. Levanten la manita, ¿Verdad? Ok, Miriam, dice que no hasta el momento todo se entiende, dice. Muy bien. Vean que son las funciones del área de Excel avanzado, pero que tienen un impacto, ¿Verdad? Van a tener un impacto porque les tenemos que buscar cómo hacer uso de ellas dentro de nuestro trabajo. Entonces, vámonos a la sintaxis. Si se recuerdan esto, lo traigo nuevamente por acá para que ustedes lo vuelvan a revisar. Esta es la función indirecto y recuérdense que necesita de parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son elementos que van, que son necesarios para que la función nos devuelva un resultado. En este caso, recuérdense que necesita una referencia. Y la voy a volver a repetir. Una referencia es una celda que contiene una, una referencia de tipo A1. Ya vamos a ver. De tipo F1, C1. Dice un nombre definido como referencia o una referencia a una celda como cadena de texto. ¿Sí? Cuando decimos A1, ¿Se recuerdan a qué valor lógico nos estamos refiriendo? Cuando decimos A1, decimos. Verdadero. Correcto, Miriam. Y cuando decimos F1, C1. Falso. Falso. Correcto. Entonces, ojo con esto. Pero para esta función, dícese por acá que en el apartado, que la referencia es obligatoria, pero el campo A1 no lo es. O sea, lo podemos o bien obviar o bien poner. ¿Verdad? Esto es parte de lo que concebimos o vimos, mejor dicho, el día de ayer. ¿Verdad? Y lo traigo acá porque a continuación viene la parte más, lo que hace diferente a esto. Y es la validación. ¿Sí? Entonces, en la siguiente ventana dice podremos ver cómo agregar la validación de datos. Si se recuerdan, en Excel Intermedio hacíamos la validación a través de este botoncito, que son dos recuadros, donde uno tiene un chiquecito verde y el otro tiene una ruedita, ¿Verdad? Un círculo con una línea como diciendo restringido o no o incorrecto, ¿Verdad? Entonces, recordemos que la validación de datos es donde escogemos una regla de una lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Ojo, ahí era escribirse. Pero en este caso, nosotros lo queremos, lo que queremos hacer es trabajar con una lista y es lo que vamos a hacer. Entonces, trabajamos con la lista, buscamos la lista origen, que puede ser en la misma cel, en la misma hoja, perdón, o en otra hoja distinta, la creamos y luego nosotros seguimos trabajando con el ejercicio, ¿Verdad? Entonces, ya que está creada la lista, se utiliza para fines con el, la función indirecto, ¿Ok? Muy bien, ha llegado la hora de practicar. En este caso, quiero comentarles que vamos a ir a traernos nuestro Excel, o sea, el Excel que trabajamos en la clase de ayer, ¿Sí? Permítanme un momento, en la clase de ayer, ¿Sí? Y que les mencionaba de que venía dentro de lo que es, ¿Verdad? La, eh, la temática de la, de la, de la clase para el día de hoy, que corresponde al día de hoy, ¿Sí? Voy a compartirles ahora mi Excel. Y me confirman si lo logran ver. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, gracias, muy amables. Ok, excelente. Vamos entonces, si ustedes se recuerdan, en este ejercicio, habíamos quedado de que acá se iban a hacer las distintas, eh, referencias, ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá es que voy a crear una hoja a la cual le voy a llamar BDList. Así, o sea, base de datos lista. Entonces, ¿Qué columnas estoy utilizando acá? ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué columnas? A, B, C, D y E. Entonces, yo voy a crear una lista A, B, C, D y E. ¿Sí? Entonces, estas son las columnas. Ok. Entonces, vamos a crear también uno para las filas. Pero en este caso, ¿Qué filas son las que necesitamos trabajar? Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Correcto. Miren. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Miren. Entonces, vamos a la función, a, a, a la hoja que dice función indirecto. Vamos a crear, bueno, yo aquí ya lo había, yo ya lo había, eh, realizado, ¿Verdad? Vamos a borrar círculos y vínculos y, eh, es esta. Ok. Ok. Sí, borrar datos, aceptamos. Ok, borramos también aquí los datos para hacerlo de cero. Entonces, estando acá en la celda B1, vean bien, por favor. ¿Sí? Me voy a ir a la ficha o menú, antes era un menú, pero ahora es ficha. Pero al menú datos, ¿Sí? Y en este menú, en esta ficha, me vengo a la sección herramientas de datos, para la cual vamos a ubicar el comando validación de datos. Antes de hacerlo, ¿Sí? Antes de hacerlo, ¿Se recuerdan de este, de este procedimiento, señores? ¿Se recuerdan? Pueden escribirme ahí al chat, por favor. Si se recuerdan de la validación. Hola, hoy están muy callados. Ajá. Bueno. Espero que sí se recuerden, ¿Verdad? Y si no, pues, recuérdense que me pueden pedir alguna ayuda audiovisual. Entonces, vamos a dar un clic acá, y nos vamos a venir a validación de datos. Y esta es la ventana con la que vamos a trabajar. Entonces, aquí lo importante de esto no es todo lo demás. Solamente nos vamos a fijar aquí donde dice permitir, y nos vamos a pasar a la opción lista inmediatamente. Luego de que estamos en lista, nos pide un origen. ¿Ok? Acá es donde nosotros le vamos a dar un clic. Nos vamos a venir a ver de list y vamos a seleccionar desde A4 hasta A8. ¿Mira? Entonces, le vuelvo a dar clic acá y le doy a aceptar. ¿Sí? Aquí, nótese que al haber realizado eso, nosotros ahora acá contamos con esto. Pero, ¿Cuándo se va a ver ese cuadrito? Se va a ver cuando nosotros estemos en la celda. Si estamos fuera del rango de esa celda, no vamos a ver ese cuadrito. Por lo tanto, para poder hacer cambios con la función indirecta, deberemos de trabajarlo acá. Entonces, al darle clic acá, pues contamos con una serie de parámetros. En este caso, las columnas. Le vamos a dar un clic acá. Ahora vamos a hacer lo mismo con la fila. ¿Sí? En la ficha datos, o sea, en el menú datos, me voy a regresar nuevamente a validación de datos. Cambio el de permitir por lista y me vengo a origen. Véase y fíjense bien cómo se hace esta parte. Damos un clic. Me voy a la base de datos list y ahora selecciono las celdas desde B4 hasta B8. Retorno el botón acá y luego le doy aceptar. Y ahora tenemos que si le damos clic a este botoncito, ya tenemos un valor. ¿Y ven? ¿Sí? Ahora se va a mover esto que nos está mostrando es lo que se está moviendo en este espacio que tenemos acá. ¿Sí? ¿Se ha entendido ahora con la validación? ¿Se ha entendido cómo se va a realizar preguntas? Sí, lo entendí, pero tengo una duda como en la vida real en qué se podría utilizar esto, porque la verdad no se me ocurre ninguna ningún ejemplo. Ok, ok. Vaya, sí, como usted dice, ¿verdad? Tenemos que buscarle gracias a si tenemos que buscarle como les decía al inicio de las sesiones, esto se lo tenemos que tenemos que aprender y buscarle el sentido, ¿verdad? De cómo nosotros en qué lo vamos a utilizar o cómo lo vamos a utilizar. Bueno, en este caso, en este ejemplo específicamente, lo que estamos haciendo es la búsqueda, ¿Sí? La búsqueda a través de lo que sería indirecto. Lo que estamos haciendo es uniendo o como se dice, concatenando dos valores de dos celdas distintas para que indirecto me ubique ese valor. ¿Sí? Bueno, profe, pero esto lo podríamos hacer con otra función. Claro que la podemos hacer con otra función. ¿Sí? Pero, pero en este caso resulta un tanto novedoso utilizar esta función ya que aunque yo mueva, véase, aunque yo mueva estos valores, ¿Sí? Estos valores, realmente aquí el indirecto ya no está basándose con los valores que están ahí. Entonces, el indirecto en este caso me está demostrando el valor de cero porque ya no tiene nada, porque ha sido fiel a B5. B5 era este. ¿Sí? Entonces, en ese caso como usted bien lo dijo, Miriam, ¿Cuál podría ser nuestra, en qué lo podríamos utilizar? ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ya, de los que ya me comentaron sobre que ya habían utilizado la función indirecto, ¿Verdad? ¿En qué lo han usado? ¿O si solamente lo vieron en un tema? ¿Sí? No sé, ahí este compañero Jacob, creo que fue el que nos mencionó en la clase anterior que ya habían, que ya lo habían visto o que ya lo habían utilizado, Jacob. Ah, ok, ok. O sea que, dígame. Yo solo lo vi, lo vi nomás así en tema, ¿Verdad? Pero tampoco así como dice la compañera, no nos explicaron así algo ya específico en qué ocuparlo. Muy bien, sí, ¿Verdad? Podría darse el caso de que nosotros podríamos topar, toparnos con la pregunta y entonces ¿Qué hacemos con esta función? ¿Sí? Fíjense bien, acá les puedo mandar el enlace para que ustedes lo lean, solo voy a citar algo muy importante que dice acá, dice, indirecto se emplea pocas veces por sí sola. Esto sería posible si se creara una especie de formulario dinámico, a eso es a lo que vamos nosotros, en el que la referencia de la celda se debe modificar constantemente, podría ser de que nosotros aquí podríamos tener por ejemplo un ejemplo códigos o no códigos podrían ser precios, ¿Sí? Precios aleatorios que nosotros estemos manejando ¿Verdad? Para una serie de productos, por ejemplo, alguien hace un estudio de mercado y tenemos un producto, tenemos un producto y este producto tenemos que la tienda A lo vende en tal precio y la tienda B en tal y fueron como a 10 tiendas y verificaron el precio que lo tenían en esas tiendas. Hicieron promedios, hicieron proyecciones y llegamos a la cuenta de poder analizar esos datos a través de la función de indirecto. Entonces, por ese caso, se utiliza en este caso junta con otras funciones. Dice por acá que con indirecto también es posible representar un valor de otra hoja de cálculo. En teoría es incluso posible referenciar a otro libro. Fíjense bien, o sea que yo puedo tener un libro en X o Y ubicación, esto, esto tiene que ser que tengamos los dos libros dentro de la misma carpeta para que nos funcione, ¿sí? ¿Verdad? Para que, para lo que es imprescindible que este también esté abierto. Fíjense que tenemos que tener abierto ambos libros. Si el documento al que indirecto se refiere está cerrado, aparece un aviso de error como los de ref que habíamos visto anteriormente. Entonces, como les digo, nosotros tenemos que buscar el uso de dicha función y ahora con esto que estamos viendo, hoy sí podemos decir que podemos crear algunos ambientes controlados con Excel para hacer uso de la función indirecto con la combinación de validación de datos, ¿sí? Podría ser para una búsqueda rápida, ¿verdad? Podría ser para la invocación de una celda de determinado valor, ¿verdad? Si se recuerdan en Excel intermedio, inclusive vimos una, creo que era, no me recuerdo ahorita bien la función, pero era una función en donde realmente casi se podía hacer como con la función principal, ¿sí? Ah, buscar. ¿Se recuerdan de esa función? Entonces, vimos buscar, vimos buscar V, vimos buscar H, y vimos índice, ¿sí? Entonces, eso conlleva a este, a este como un siguiente nivel en la búsqueda. Por eso les hacía mención, ¿verdad? De que los invito a que revisen el video de la plataforma, no dura ni cinco minutos y nuestra tutora ahí, pues, explica el paso a paso, ¿verdad? ¿Estamos? Vaya, en este es el segundo ejercicio del, del video de ayer, en donde dice que el usuario debe digitar una letra idéntica, identifica el nombre de la columna, ¿sí? Y un número que identifica el número de la fila. Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la celda y el número de la celda. Vaya, muy bien. Entonces, ¿Cómo lo podríamos resolver en este caso? Aquí dice que digite una letra y aquí un número. ¿Sí? Es similar a lo que estábamos haciendo acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá, digamos, digitamos C. Luego digitamos 10. Entonces, la celda a buscar ¿Cuál sería? A. Entonces, aquí sería colocamos y 6 ampersand y 7 y obtenemos la celda. ¿Y ahí qué obtendríamos? ¿Qué deberíamos de obtener ahí? ¿Veamos? ¿Señores? ¿Qué deberíamos de obtener ahí? ¿Qué hay? Lo que hay en C10, ¿Verdad? C 10. En este caso, ¿Qué valor es? 5. Correcto. Entonces, vamos a colocar indirecto y vamos a colocar la referencia de la celda. ¿Miren? ¿Sí? Pero, como les acabo de mencionar, en este caso, nosotros vamos a escribir el valor. Por ejemplo, si yo pongo A y le doy Enter, ¿Qué tiene A10? Nada. Entonces, me pone cero. ¿Sí? Ahora bien, ¿Cómo hacemos para dinamizar eso? Lo que hicimos hace un momento, ¿Verdad? A ver. ¿Quién me dice cuál es el primer paso que debería de realizar yo en este, en este momento, ¿Verdad? Para poder dinamizar este procedimiento que acabamos de hacer. Veamos. ¿Qué debo de hacer primero? Ir a datos. Ok, ir a datos, dice, pero, aquí ya es para la validación, pero aquí tengo que reconocer qué columnas, con qué letras de columnas yo voy a jugar. Tendría que ser como la tabla en otra hoja, entonces. Lo vamos a usar aquí mismo, vean. Vamos a usar la misma reseña, solo que va a ser para una para la función indirecto dos. Entonces, esta era la función para la función indirecto uno. Miren, sí, lo voy a hacer así de bonito para que usted vea, ¿Verdad? Sí, este es para el primer ejercicio. Ok, ahora, en función indirecto, ¿Qué letras necesito ocupar? B, C, D, I, E. Ya lo había dicho. B, C, D, I, E. B, C, D, I, E, ¿Verdad? Entonces, vamos a ocupar B, C, D, I, E. Las mismas que teníamos acá, miren. Sí. Ahora, ¿Cuáles son los números que vamos a utilizar? ¿Veamos? De seis a dos. Muy bien. De seis a doce. Excelente, Miriam. Sí. De seis a dos. Entonces, vamos a ir acá y vamos a poner seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Miren, no importa que me, que no coincida con el número de, de celdas de las columnas, pero lo que me interesa es que las permutaciones se puedan desde B6 hasta E12. Sí. Desde B6, miren, hasta E12. Entonces, sí. Ahora, vamos a borrar estos dos valores que están acá. Sí. y vamos a seleccionar la primera celda. Ahora que ya tenemos y que ya sabemos dónde está mi base de datos, por decirlo así, las filas y las columnas, ¿cuál es el primer paso acá? Primero seleccionamos la celda donde queremos que se despliegue nuestro menú. ¿Cuál es el siguiente paso? Y la data y la data. Correcto. Movernos hacia la ficha o menú datos. Luego, ubicamos el grupo de herramientas llamada herramienta de datos, ¿verdad? Y le damos clic aquí donde dice validación de datos. Mira. ¿Cuál sería el siguiente paso? Veamos, Jacob. ¿Cuál sería el siguiente paso acá? Seleccionar los rangos. Vaya, en este caso, en la opción de permitir, vamos a seleccionar la opción lista, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? Seleccionar el rango en la otra parte. Exacto, entonces vamos a seleccionar el origen y el origen lo hacemos dando clic a este botoncito y ahora nos vamos a la hoja que contiene los valores que vamos a utilizar como opciones y en este caso vamos a seleccionar desde C4 hasta C7. ¿Sí? Siguiente paso, damos clic a este botón para volver a validación. Damos clic en el botón aceptar y listo, ¿Vean? Ahora, la celda contiene un botón como menú desplegable, miren, entonces yo ya puedo escoger dentro de ese rango de valores. Ayúdenme con el del número. Primer paso, seleccionamos la celda donde queremos que aparezca la lista. ¿Cuál es el siguiente paso? Datos. Datos, ya estamos en datos. Herramientas. Herramientas de datos y Validación. Muy bien, miren, excelente. Ahora, ¿Qué hacemos aquí en configuración? Seleccionamos lista. En permitir seleccionamos lista. Ajá. Luego, en el botoncito de la que es origen, le damos un clic. Ajá. Ahora nos vamos. Y seleccionamos. Ok, vamos a ir a seleccionar de la otra hoja la fila o la columna, mejor dicho, que contiene los números desde D4 hasta D10. Para finalizar, volvemos a dar clic a este botón para abrir la validación de datos y le damos clic en aceptar. Y vean que ahora nuestro Excel ya tiene una lista, un combo de lista de cuatro letras y un combo de lista de siete números, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ahora hacer cualquier búsqueda dentro del rango desde B6 hasta E12. Veamos, vamos a darle clic acá y vamos a darle clic acá donde dice A B y ahora le vamos a seleccionar un número 10. B10. Ah, B10 tiene a Rafael, miren, B10. Aquí está, miren, entonces el valor encontrado es Rafael. Muy bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. ¿Sí? ¿Se ha entendido Miriam e Isabel? ¿Todos estamos bien? Yo sí estoy clara con el tiempo ahorita. Ok, excelente, muy bien. Entonces, vámonos rápidamente. Veamos acá, ok, gracias Milton. si vamos a abrir el Excel indirecto de del que ustedes tienen por ahí. ¿Verdad? Es el que está dentro de lo que es la plataforma para el día de hoy. ¿Sí? Así que no duden en irlo a hacer, ¿Verdad? Hay dos ejercicios. Está uno donde la tabla está en la misma hoja, está la tabla y están los elementos a buscar y en la otra está solamente donde se selecciona el código y se va a buscar a la base de datos, en este caso a la que se llama datos. Pero necesito ver un último tema con ustedes y es lo que les hacía mención de lo que llamamos nombre de celda o asignar nombres a las celdas. ¿Sí? En este caso vamos a usar el menú fórmulas para esto. ¿Sí? Quiero que me pongan mucha atención. Estas celdas que están acá ¿Sí? Tienen ya un nombre. Esta se llama A B6, esta B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14. Esta se llama C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 y C14. Ok. Pero yo les puedo cambiar el nombre que aparece aquí a estas celdas. Y lo dije en la presentación. Vamos a cambiarle el nombre por ejemplo a esta celda que tenemos acá. Le vamos a llamar con el mismo nombre del nombre del curso al que representa. ¿Sí? En este caso para cambiarle el nombre lo puedo hacer de dos formas. Voy a hacer la mitad desde el primer método y la segunda mitad desde el otro método. ¿Ok? ¿Estamos? Voy a hacer la primera. ¿Cómo se va a llamar esta celda que dice 10? ¿Cómo se va a llamar? Excel básico. Miren. Entonces le voy a dar clic a esta celda y me vengo para acá y voy a escribir tal cual Excel básico. Como más tarde voy bajando. Ok. Entonces le vamos a dar Enter. Y nótese apaguemos los micrófonos por favor. Este ¿Verdad? Ok. Gracias. Entonces nótese que ahora la celda C6 ya no es C6. ahora es Excel básico. Miren. Sí. Este se va a llamar Excel ups acá Excel intermedio. El siguiente se va a llamar Excel avanzado. El siguiente se va a llamar D gráfico 1 y luego este se va a llamar D gráfico 2. Ahí ya hice estos de la forma con la barra de nombres. Pero noten que cuando yo le doy clic aparece el nombre de la celda. Este es C9. Pero al soltarlo vean aparece el nombre al cual le hemos asignado. Vamos a ver ahora acá. Ahora lo voy a hacer desde el menú fórmulas y ahora le vamos a dar asignar nombre. Miren le vamos a dar asignar nombre. Sí es esta y le vamos a decir de por sí ya me ayuda Excel porque me está diciendo que le puedo llamar D gráfico 3. Sí entonces le vamos a llamar así. Miren ahora aquí lo mismo programa 1. ¿Por qué me lo asimila? Ah porque ya entendió de que estoy tomando el valor de la izquierda como su nombre propio vean sí y ya tengo todas las celdas nombradas sí ahora si me vengo aquí al administrador de nombres ustedes van a ver que tenemos vean tanto el nombre de en la celda como su valor y por acá tenemos sí la función que se ha ocupado para en este caso entonces estamos dentro del mismo libro y aquí igual si yo ya no quiero usar excel avanzado le puedo dar eliminar y ya no lo voy a volver a ocupar veamos acá vamos a crear de aquí vean bien seleccione el nombre del curso sí y en este caso lo que vamos a hacer es hacer una lista nos vamos vamos a venir a datos validación seleccionamos lista y cambiamos el origen el origen va a ser este mismo vean le damos volver aceptar entonces cuando yo le dé clic acá sí vamos a ver que aparecerá el nombre de la lista pero entonces ahora aquí es donde viene lo bonito vamos a usar a indirecto y vamos a referenciar a esta celda vean le damos f5 y ahora dice que excel avanzado tiene solamente 5 cupos ok muy bien entonces si cambiamos acá de gráfico tiene 3 muy bien tiene 3 sí y programa 3 tiene también tiene 5 vean entonces eh así es como nosotros vamos a trabajar esto en el caso del indirecto 2 se lo voy a dejar de tarea verdad ustedes ya estarán ahí como pensando verdad cómo lo vamos a hacer y acá recuerden vamos a seleccionar un código le voy a dar el tip así de forma indirecta verdad este es el código y luego aquí tiene que aparecer la referencia la que hace el código entonces en este caso sería a su artículo sí entonces dice el usuario debe seleccionar el código del producto excel debe devolver el nombre del producto utilizar tabla 1 en este caso es esta vean sí entonces esto se los dejo de tarea este practiquenlo también háganlo ustedes acá abajo vean sí hagan este y luego hagan este verdad entonces lo pueden hacer también verdad basados en esta experiencia para que ustedes puedan desarrollar sus propios ejercicios o sus propias prácticas si a ustedes les parece también les puedo compartir material extra pero solamente si ustedes me lo piden verdad porque no quiero saturarlos verdad con el trabajo preguntas hasta acá hay preguntas yo tengo una duda en el caso de este que tiene ahí en la pantalla vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo correcto van a hacer lo mismo o sea van a practicar en ambos en ambos casos pero como les decía para variarlo como por decirlo así hacemos una búsqueda arriba de un tipo y abajo hacemos como hacer dos consultas simultáneas si para eso nos va a servir ese elemento que tenemos ahí ok no sé si hay dudas eh miren no sé si le le contesté su su pregunta si gracias ok y les queda el otro que ya se fijaron que es similar a uno que hicimos por ahí verdad en la en la anterior hoja bueno muy bien ya son las ocho cincuenta y uno y vamos a entrar ahora a la sección de mentimeter si pero que es mentimeter mentimeter es un una plataforma que vamos a utilizar para que ustedes y yo nos eh transportemos y también para mí saber si ustedes están conmigo verdad les comparto el enlace en el grupo en el chat y me hacen el favor de ingresar a ese enlace y me esperan por ahí si me hacen el favor de ingresar y van a ver una ventana como la que tengo en este momento a continuación si y me esperan por favor ahí lo alcanzan a ver si y los demás por favor por medio del chat o por medio de su voz me comunican que ya están ahí verdad ok vamos a contestar lo primero que vamos a hacer es que quiero que contesten verdad esa pregunta cómo te sientes hoy hasta este momento en la clase cómo se siente usted puede poner una palabra o puede poner una frase no mayor a cinco palabritas hagámoslo ahorita por favor y creo que le va a aparecer si no me equivoco permítame un segundo le va a aparecer un botón que dice ya sea sumir o enviar correcto cualquiera de los dos le va a aparecer ok por ahí dicen todo muy bien ya tengo dos tres vayan escribiendo y me esperan ahí en la pantallita no vayan a cerrar la ventana por favor no me sale esa pantalla le tiene que aparecer una una ventanita donde aparece un cuadrito y ahí va a escribir algo quien me escribió ahorita Isabel si los demás ya entraron vuelvo a poner el enlace si al darle clic mire Isabel le va a aparecer esto miren se lo voy a compartir aquí en el otro navegador porque lo lo abrí así le va a aparecer mire no sé si lo alcanza a ver cómo te sientes hoy escribe su frase y le da enviar y no vaya a cerrar el navegador ok ok gracias muy bien me voy a regresar a mi pantalla ok ya tenemos seis dice excelente interesado ansiosa de aprender más todo muy bien bien excelente me falta una persona no sé si está todavía conectada si no vamos a tener que jugar jugar solamente los que estamos veamos le vamos a dar unos segunditos más para que ver si se incorpora muy bien esperemos que después pueda ver el video y espero que para la próxima nos participe vamos a comenzar entonces a continuación le va a aparecer una ventanita donde les va a pedir su nombre pongan su primer nombre y un apellido por favor y luego creo que le va a dar el botón de de enviar o de iniciar quiz creo que dice si muy bien ya estamos los seis están listos a continuación les explico la dinámica van a aparecer en pantalla tres preguntas de lo que hemos visto el día de hoy en esas tres preguntas usted deberá seleccionar la respuesta que usted considere correcta si la contesta rápido tiene una puntuación y si la contesta correcta todavía tiene una mayor puntuación entonces vamos a ver quienes han puesto atención ¿verdad? y espero que jueguen conmigo y se diviertan vamos con la primera pregunta ¿estamos listos? espero que sí tienen 15 segundos a partir de que yo dé clic o enter para que ustedes puedan contestar la pregunta y vamos con la primera pregunta responde con rapidez para obtener más puntos vamos frase que viene de función indirecto con validación ¿qué hace? agrega dinamismo agrega más funciones o no modifica excel seleccionen una y tienen 5 segundos ya 3 2 1 se acabó el tiempo y veamos la respuesta correcta era que agrega dinamismo o sea que estas 3 personas pusieron mucha atención ¿verdad? a la presentación y a la clase ¿ok? no se preocupen los demás no se preocupen ¿verdad? esta presentación también se la voy a proporcionar para que la puedan estudiar y la tengan ahí a la mano ¿ok? veamos la puntuación de los primeros de los primeros 6 en este curso veamos Vilma Vilma Miriam y Milton obtuvieron los puntajes más altos porque contestaron correctamente ¿ok? muy bien vamos Vilma vamos bien excelente vamos los demás no se me pueden quedar atrás vamos con la siguiente pregunta pregunta 2 listos 3 2 y 1 vamos responde con rapidez para obtener más puntos vamos con la pregunta ¿cuál es la sintaxis de indirecto con texto? veamos indirecto F5 indirecto comillas F5 indirecto comillas simples F5 5 4 3 y ahí está veamos cuál es la respuesta correcta ok es indirecto F5 5 comillas dobles y 5 comillas simples se recuerdan que en la presentación les hice mención de eso ¿verdad? o sea que a todo cuando yo les diga pongan mucha atención a eso es porque puede venir en el mentímetro ok estamos listos y veamos cómo va la puntuación la puntuación anterior más la de esta y se suman presentando lo siguiente veamos muy bien hoy hay un nuevo orden vean y se ordenan ahora Vilma todavía va haciendo va a la cabeza hoy Milton por haber contestado rápido hoy se levantó miren ahora es el segundo lugar Alfredo bajó al tercero Jacob y Miriam pues han subido no sé si Alba será que no no estará contestando verdad ya vamos a ver vamos con la siguiente y la última pregunta ¿están listos? espero que sí vamos en tres dos uno acción responde con rapidez para obtener más puntos ¿qué menús en qué menús se encuentra la validación? buena pregunta menú vista menú herramientas o menú datos 10 segundos 5 4 3 todos votaron dice muy bien y era en el menú datos conocido también como ficha datos ¿verdad? excelente ahora vamos a ver la puntuación de los 3 de las 3 quiz juntas y vamos a ver quién se llevó el primer lugar uy qué nervio siento yo vamos y nuestro mentímeter finaliza así ok veamos wow Vilma Milton todos crecieron excelente y ahora se ordenan y Vilma Fernández se llevó el primer lugar así que un aplauso a la compañera ¿verdad? que estuvo atenta y contestó bien ¿verdad? así que todos los demás igual enhorabuena les agradezco mucho ¿verdad? a todos por su participación espero les haya gustado ¿verdad? este momento lo vamos a utilizar para que ustedes se puedan divertir y a la vez retroalimentar al final de esto no me queda más ¿verdad? que agradecerles por su participación y les deseo una feliz noche para todos muchas gracias gracias buenas noches espero le hayan pasado súper bien y solo recordarle ¿verdad? de que tenemos que estudiar tenemos que revisar el contenido y sobre todo veamos los videos hagámoslos y acuérdense que ahí tienen acceso ustedes a los archivos que se ocupan en los videos así que reproduzcámoslos en nuestras computadoras y si tienen alguna duda pues aquí está su servidor les agradezco mucho su atención y su participación también en este Mentimeter que es uno de los tantos que nos hacen falta por compartir muchas gracias y hoy sí feliz noche para todos